Por tu rostro, por siempre, miraremos que todo sea como esté en el cielo allí. En el año de ayer, el amor del mar, es mi alegría. Adórelo ahí donde está, en la profundidad de su televisor encontrará un sonido especial donde usted puede adorar a su Dios, a su Creador, a su Señor, al que conoce su sentar y su levantar. Levante sus manos ahí donde está, adore el nombre de Dios, porque Él se lo merece, no importando las circunstancias que esté pasando el día de hoy. Adórelo. Dígale cuánto le ama. Papá, ¿le gusta que usted vaya a su presencia cuando usted mayormente lo necesita? Porque usted mismo o yo misma me he metido en circunstancias que no agradan a Dios y que traen situaciones difíciles para nuestra vida. Ustedes deben de adorar el nombre de Dios en circunstancias que usted cree que Dios no está con usted. Porque el enemigo le mete cosas a uno en la cabeza y le dice, mira, tú tienes el problema y Dios se olvidó de ti. Ahí está, Rosel, me tiene suavecita la música rondando su corazón. Gracias, Rosel. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice Juan tres seis treinta y cinco. Y miren lo que me dice Efesios tres veinte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en usted y yo. Por el poder de la obra eficazmente en cada uno de nosotros, que sea la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aleluya, dígale Señor, gracias por mi vida, gracias porque hoy nuevamente en mi corazón recibo un soplo de vida. Te recibo como mi único Salvador, como el Espíritu Santo que debe de reergullir dentro de ustedes. Denle un aleluya, papá, gracias por mi vida, dígale gracias porque hoy puedo respirar, porque millones de personas en el mundo ya no tienen el privilegio que tiene usted y tengo yo para alabar, para hablar, para redarguir, para poder expresar todo y sentir todo y poderlo decir. Y adorar la libertad que tenemos en la libertad que tenemos en culto de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Que sea mi Padre el que añada sabiduría a esta palabra. Bueno, le doy gracias a Dios por mi vida. Hoy todavía hay un poquito de viento, está rico el clima, gracias a Dios por permitirnos tener un poquito de lluvia. El día de ayer también en varios sectores del territorio nacional tuvimos una lluvia pertinaz, bastante tenaz, que duró por más o menos una hora. Le doy gracias a Dios porque sé que tu mano poderosa no nos va a secar, al contrario, pronto vamos a tener, precisamente vamos a salir de esa crisis que todos están diciendo que crisis del agua que el otro. No, vamos a tener agua, no habrá necesidad de endeudarnos con cooperantes para poder tener nuestra represa llena de agua. Yo le estoy creyendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted le cree a él? ¿Verdad que sí? Porque él conoce nuestras necesidades. Y hay situaciones que, aparte de la crisis del agua, que el mandatario comenzó este mes 2020, pues dando a conocer la crisis de agua, que es como una novela. Todos los años tenemos este cassette repetitivo, pero este año vino con mejores, con otras situaciones que nos pueden endeudar. Sin embargo, es importante, muy importante, que usted y yo podamos creerle a Dios. Carmen, ¿podrá llover en temporada seca? ¿Por qué no? Si él tenemos el Rey de Reyes, omnipotente, gran yo soy, Rey de Reyes y Señor de Señores, que conoce nuestra necesidad. Y si usted le está creyendo a Dios, él verá cómo resuelve la crisis o la sequía que están viviendo los hondureños en todo el territorio nacional. Hay racionamiento de agua, tenemos que estar, bueno, yo no tengo, sí tengo problemas de racionamiento, pero créanme que el grifo de la regadera yo no la abro, yo me baño y siempre lo he hecho desde que viví en mi pueblo, en Ocotepeque, yo me baño con balde de agua, yo calculo el agua que me voy a. Si me voy a lavar el pelo, pues tengo que usar dos baldes de agua. Igualmente tengo el control con mi familia también en el grifo de lavatrastos de donde nos lavamos los dientes o la cara y también el grifo del agua de la regadera. Todo eso lo podemos controlar, pero Dios quiere tratar con nosotros. Así que bueno que él está tomando control ya de nuestra denominada crisis o sequía en todo el territorio nacional. ¿Estamos bien, Rosel? Vamos, quiero decirle a todos mis amigos que estamos en este momento transmitiendo por RCN, RCN, así es verdad, Honduras TV, RCN Honduras TV. Por ahí estamos en este momento transmitiendo nuestro segmento del noticiero al día. Usted ahí puede armar los grupos, igualmente Juan Carlos, y poder compartir nuestra publicación y anexarla a el noticiero al día. Nos sentimos agradados que usted nos sintonice tanto a través de la señal de amigos en comunicación en RCN Canal 45, completamente en vivo, como también en nuestras redes sociales. Vamos rápidamente a informarles el acontecer nacional, lo más relevante en el rescate a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, misma que el mandatario de la nación ya nombró una comisión en la cual ya está en acción. Ya llegaron, la comisión que fue nombrada por el mandatario ya está en sus actividades, ya llegó a varias plantas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Igualmente también hoy, en esa misma línea, el mandatario también se reunió con el Consejo de Seguridad para poder rescatar y poder poner mano en lo que está pasando en crisis la N en el país. Vamos rápidamente a informarles este acontecer nacional e internacional. Pérdidas técnicas en la N, un agujero de 8 mil millones, tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que malgasta anualmente entre 7 y 8 mil millones de lempiras por las pérdidas técnicas y no técnicas, las cuales representan el 20% de su generación. El mayor reto de los interventores será evitar apagones este verano próximo que coinciden expertos y dirigentes empresariales. Aquí me muestra imágenes, Rosel, ya de la comisión que fue juramentada por el mandatario de la nación, esta comisión interventora designada por el gobierno y encabezada por Miriam Guzmán, ella es la actual ministra de la SAR, también responsable de la administración tributaria por deudas a cobrar. Igualmente también detrás de esta funcionaria también hay otros dos elementos que la están acompañando que fueron juramentados por el Ejecutivo. Se estima que a la empresa estatal se le deben sus clientes unos 10 mil millones de lempiras, pero el Egerente de esta señaló que son recuperables como máximo unos 2 mil millones de lempiras. Los restantes 8 mil millones los consideró incobrables, no sé por qué. De acuerdo con los documentos oficiales, el ENE tiene una lista de morosos entre empresas y consumidores. Mañana les voy a traer la información porque estaba bastante pesado la información que me enviaron precisamente nuestro camarógrafo desde casa presidencial y no pude bajar precisamente la conferencia de prensa en la cual ya en funciones la Comisión ha restablecido algunas de las situaciones que aquejan en la crisis de la ENE. Mire, deudas, por su lado, dijo, tiene una deuda superior de 60 mil millones de lempiras. Según ha venido coincidiendo los sectores, por lo cual se recomienda que la misma debe de ser negociada con el sistema bancario. También uno de los Egerente, Arriaga Yacamán, estima que unos 2 mil millones de lempiras se pueden obtener del reperfilamiento de la deuda. Así es que aquí tiene la información nuestro compañero Rosel Carranza precisamente de uno de los avances que tuvo ya la Comisión que fue nombrada para el rescate de la ENE. Escuchamos a la abogada y periodista Miriam Guzmán. De licenciado Gabriel Perdomo y del licenciado Llanuario Hernández, los tres hemos sido seleccionados por el señor presidente y recientemente juramentados para formar parte de la comisión que vendrá a trabajar intensamente en lo que sería el rescate de la empresa estatal de energía eléctrica. Así mismo, estaremos siendo encomendados para impulsar la implementación completa de la ley general de la... Ya las acciones se han emprendido. El mandatario hoy salió en conferencia de prensa hoy lunes que iniciaron los operativos para combatir el hurto de energía principalmente cometido por grandes abonados, acciones como parte de la intervención de la empresa y de la misma comisión que fue nombrada por el mandatario. Igualmente, hoy también convocó a Consejo Nacional de Defensa para analizar los alcances del plan de intervención del ENE y reforzar las acciones orientadas al combate del hurto de energía y la recuperación de las cuentas por cobrar. Y siempre en este mismo orden de información, el mandatario pues convocó al Consejo de Defensa y Seguridad hoy para intervenir la ENE. Esta reunión lanzó también la operación denominada Trueno Anti-Hurto contra Grandes Consumidores. El mandatario convocó a este consejo y la comisión para implementar la ley del sector energético para analizar los alcances del plan de intervención de la ENE y también reforzar las acciones orientadas al combate del hurto de energía y las recuperaciones de las cuentas por cobrar. También enfatizó que la intervención de la ENE es con el objetivo de estructurar un nuevo sistema eléctrico que permita precios justos y competitivos y proteger así al usuario final que tanto se lo merece. Tener un sistema eléctrico, dijo, consistente, que no falte la energía. También hizo alusión hoy al llamado de alerta que ha venido realizando el presidente del Comité del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, en lo cual ha dicho que basta de abusos a la población hondureña y que le hace un llamado al Ejecutivo para que ponga orden en estos abusos que ha venido cometiendo el CRE como también la ENE, resolviendo, oígame bien, situaciones específicas en lo referente a que muchos ciudadanos no les permiten un día y le están cortando la energía y otros adeudan desde hace más de 10 años y no le cortan la energía. Y lo más grave de esto, que deben hasta 10 millones de lempiras y no han hecho. Me refiero a la empresa privada. Sin embargo, pues, Reinaldo Sánchez dijo que en las redes sociales, que también su servidora subió la nota a las redes sociales en el que él dice, basta ya de abusos por parte de la empresa. Y con este mismo llamado, dijo, he conversado con muchos empresarios que se dedican a este rubro y le ha dicho al momento de hacer algo, ocupamos el concurso también de los medios de comunicación. Influenciadores de la opinión pública y del sector privado que ha sufrido tanto por la situación irregular que viene trayendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por muchas décalas y que la ha tenido precisamente en la crisis. Después de los acontecimientos suscitados precisamente con el ataque de Estados Unidos a Irán, pues en Honduras muchos, muchos de los medios de comunicación siempre hemos tenido un dron para cuando nosotros necesitamos precisamente video de tomas aéreas. Pues lamentablemente en Honduras han prohibido volar drones, pero sobre la sede de los poderes del Estado en Honduras, bajo la nueva ley de registro de operadores y limitaciones de operación de sistemas aeronaves piloteadas a distancia, los propietarios de los drones deben de registrar este aparato en la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y así poderlos operar. Miren ustedes, la normativa fue publicada el pasado 27 de diciembre en el diario oficial La Gaceta, medida que ha sorprendido a los propietarios, bueno a todo porque yo tengo dos drones pequeños que también están, pues me sirven a mí mucho en las tomas aéreas para complementar algunos reportajes. Pero ese dron, dice, recordemos que es un vehículo aéreo que vuela sin tripulación. Su nombre se deriva en inglés, drone, que en español significa abeja macho. Los drones pueden ser de dos tipos, unos parecidos a un avión que fue el avión que fue el que atacó, precisamente que envió Estados Unidos a, precisamente a la base allá en Irán. Y unos se asemejan a un helicóptero y pueden mantenerse de manera estática en el aire. También dentro de las restricciones, la ley prohíbe volar drones a cinco kilómetros de un aeropuerto, sobre casa presidencial, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, sobre los tribunales de justicia, instituciones gubernamentales, instituciones eléctricas, centros penitenciarios, embajadas y consulados. Asimismo, los drones no podrán ser volados a dos kilómetros a la redonda de donde se encuentre el mandatario de Honduras o los designados presidenciales. Las zonas prohibidas, ya se los dije a usted, la regulación sobre el uso de drones es buena en cuanto a la seguridad se refiere, ya que los aparatos, dice en la Gaceta, no podrán sobrevolar zonas prohibidas en el espacio aéreo hondureño. Esto limita, pues, a nosotros los medios de comunicación para poder hacer nuestro trabajo debido y que ustedes se mantengan mayormente informados, tanto por tierra como también aéreo. Pero lamentablemente, pues, estas restricciones ya están en el diario oficial La Gaceta y tendremos que, si queremos sobrevolar eso por ahí, ¿verdad?, registrar el dron. Dice que los propietarios deberán presentar un formulario con una serie de requisitos, entre ellos copias del registro al aparato y el resto del equipo, copia de identidad y una serie de cosas que están pidiendo. Los drones están estrictamente regulados para poder ser utilizados, especialmente, dicen, en zonas que no sean prohibidas. Bueno, malgastamos el dinerito, va, porque los drones nos ayudan mucho a los medios de televisión. Bueno, 15 mil millones de lempiras recibe salud para ejecutar un denominado plan estratégico. El presupuesto de la Secretaría de Salud este año es de 15 mil 880 millones de lempiras. Por favor, tome nota, porque cuando usted va a recibir una consulta y no le den medicamento, usted puede exigir. Mire, el presupuesto es de 15 mil millones 880, 193 mil 416 lempiras. Aprobados a la Secretaría de Salud en este año 2020. La ejecución, dicen, para un plan estratégico con ocho líneas de trabajo que buscan mejorar la cobertura de 31 centros hospitalarios a nivel nacional. Sin embargo, dirigentes sindicalistas reclaman dentro del presupuesto el trabajo de cesantías atrasadas desde hace cuatro años por el orden de 1.500 millones de lempiras. La titular de salud, Alba Consuelo Flores, confirmó que entre las líneas definidas se extraña el déficit de recursos humanos en establecimientos de salud, el equipamiento de hospitales, abastecimiento de medicamentos, escuchen bien, y la reducción de la mora quirúrgica. Actualmente, el Hospital del Sur tendrá una inyección muy, pero muy significativa. Igualmente, Gabriela Alvarado en Dalí, el Paraíso, en el San Felipe, Santa Teresa en Comayagua, el de Puerto Cortés en el Occidente, Roberto Soazo Córdoba, La Paz, el de San Marco Teocotepeque, como también el de Entibucá, y también el denominado Instituto Cardiopulmonar en la mora quirúrgica en lo que se refiere a las enfermedades. Según la ministra, la reducción de la mora no se logró por el mal estado de muchos quirófanos, sobre todo en estos principales hospitales del país, por la convulsión social que se vivió por varios meses y por la epidemia del dengue. Pero hay que estar pendientes, porque si este presupuesto le dan otra vía, señores, hay que protestar, porque son 15 mil 880 y centavos millones de lempiras inyectados en presupuesto a la Secretaría de Salud. En el orden de información de sucesos al día, asesinan a tío y sobrina de dos hechos diferentes en el occidente de Honduras. Un tío y su sobrina fueron asesinados la tarde de ayer, dos hechos distintos, pero casi simultáneos ocurridos en el municipio de Nueva Arcadia, en la entrada Copán. Uno de los hechos sangrientos ocurrió en la colonia Mira Valles de la entrada Copán, donde un hombre identificado como Humberto Hidalgo, niño de 23 años, fue ultimado cuando se conducía en su vehículo y fue perseguido por sicarios que se transportaban en motocicleta. Hidalgo, niño, se transportaba junto a otro joven identificado como Francisco Velázquez, quien resultó herido en el tiroteo, por lo que este fue trasladado a un centro asistencial en Santa Rosa de Copán, pero casi simultáneamente sicarios también asesinaron a la joven Auri Michelle Rivera Dubón, de 18 años, en la comunidad de San Pablo El Roble, siempre en Nueva Arcadia, Copán, donde su familia tiene una cría de ganado. La joven se encontraba junto a otros familiares cuando aparecieron los pistoleros quienes procedieron a dispararle hasta cegarle la vida. En la escena se pueden apreciar casquillo de bala, larga y arma corta. También se conoció que la joven era sobrina de Humberto Hidalgo, niño, quien casi al mismo tiempo fue ultimado en otro sector de la entrada Copán. Y permítanme informarle, tome nota por favor, alerta, pongo alerta en el noticiero al día por esta situación, póngale atención, falsos albañiles asaltan a motorista en Tegucigalpa, miren dónde fue, usarios de las redes sociales denunciaron a una banda de asaltantes vestido de obreros en la construcción que opera en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Los denunciantes divulgaron este video en el que se observa el momento exacto cuando el grupo de supuestos albañiles obstaculizaban una vía del Boulevard Suyapa cerca de la Universidad Autónoma de Honduras, estacionando un vehículo turismo color blanco. Posteriormente se ve que llega al lugar otro carro pickup color negro donde se transportaba la víctima del atraco. El conductor del Bicot espera que el carro turismo, miren ustedes, avance, pero el momento lo aprovecha, es aprovechado por los delincuentes para asaltar juntos a su acompañante. Tome nota por favor, no sea objeto también usted de un robo similar a lo que usted está viendo en pantalla. Este video fue hace unas horas donde unos supuestos albañiles pues obstaculizan la vía del Boulevard Suyapa cerca de la UNA vestidos de, óigame bien, de obrero de la construcción. Escuche bien. Y asaltan a sus víctimas. Cuidado con esto y no se pare, conduzca nuevamente porque usted no sabe si también a usted puede o ser objeto de robo como lo estamos viendo en pantalla. Miren ustedes, el Ministerio Público siempre en sucesos policiales solicita privación definitiva de dominio sobre ciento trece bienes de socios de Barralaga, la Unidad Especial de Apoyo al Proceso de Depuración en Coordinación con la Agencia Técnica de Investigación solicitó hoy ante el juzgado competente la privación definitiva de dominio sobre ciento trece bienes inmuebles e inmuebles, propiedad de un socio de Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del ex subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández. Dichos bienes se aseguraron en noviembre pasado por parte del Ministerio Público en el marco de la denominada Operación Perseo dos. De acuerdo a la investigación de la ATIP, asignados el señor José Aristide Flores Nájera y su esposa Gualdina Lissetca Barrete Ortega actualmente con prisión preventiva, ellos con lavado de activos en un periodo dos mil tres, dos mil tres al dos mil diecisiete, movieron en sus cuentas bancarias alrededor de cinco mil millones de lempiras dentro de esta cifra sin poderla justificar más de cuatro mil millones de lempiras. La Fiscalía ha logrado establecer un vínculo financiero directo entre los acusados y Barralaga Rivera, prófugo de la justicia, constatando que a través de la sociedad denominada Marinos Pescadería les compraba combustible más otras transacciones financieras entre sí, que luego de hacer el análisis financiero y patrimonial resultaron en grandes incongruencias. Así es que el Ministerio Público solicitó hoy la privación definitiva de dominio sobre ciento trece bienes de los socios Barralaga. Y con esto permítame informarle, mi hermano, mi hermana, migrantes deben de esperar más de mil días por cita para solicitar un asilo. El mundo al día les cuenta a los hondureños que se han desplazado hacia la frontera entre Estados Unidos y México tendrán que esperar hasta mil treinta y tres días para obtener una cita de las autoridades estadounidenses y que éstas pueden hacer forma exponer su caso ante un juez. Así lo dijeron los defensores de los derechos humanos, hacen un llamado a la reflexión para que hondureños no salgan en caravanas, que por cierto ya se está anunciando que ya está lista la caravana que habían anunciado en el mes de diciembre para salir rumbo a México y hacia los Estados Unidos. Unos treinta mil hondureños se encuentran varados en la frontera a la espera de una respuesta de un posible asilo. Sin embargo, Ricardo Puerta, el dato dijo, fue ofrecido por el sociólogo y experto en temas migratorios. Ricardo Puerta, quien indicó que en los últimos doce meses de los casos de solicitantes de asilo que se atendieron establecen una media de mil treinta y tres días, puerta que remoró la caravana que salió en Honduras y otros países del Triángulo Norte en octubre del año dos mil dieciocho y que a su juicio se convirtió en un ejercicio constante, por lo tanto, externó lo que las caravanas ha provocado, es un colapso del sistema migratorio de la región y de los Estados Unidos de Norteamérica. Según el estudioso, ha colapsado todos los centros de albergue, las postas de migración y que ellas hay un millón de casos atrasados sobre solicitud de asilo. Usted encuentra esa entrevista en las redes sociales, ayer la subí textual de lo que dijo él, cuánto tiene que esperar precisamente un hondureño, un guatemalteco o un salvadoreño para poder solicitar un asilo en México. Oígame bien, porque les cuesta pasar hacia los Estados Unidos. Hace, en el año dos mil diecinueve tuvimos muchas bajas de personas que lamentablemente murieron ahogadas, otras murieron precisamente en el desierto y otras que todavía no sabemos su paradero. Unos dicen que están en Estados Unidos, los familiares no saben dónde están su familia. Lamentablemente, pues, yo le digo, no arriesgue su vida. Y si la va a arriesgar a costa de su propia, de su propia circunstancias, pues váyase. Pero te lo pido de todo corazón. No lleve a sus hijos menores. Váyase usted como loca o como loco, pero a sus hijos mejor déjelos porque pueden morir en el trayecto. Lamentablemente, usted lo puede hacer porque ya es cuestión de sus actos propios, pero no sus hijos. No arriesgue sus hijos. Usted váyase, pero deje sus hijos en Honduras y después vea la manera de cómo, si usted llega al destino que usted se ha propuesto, mándelos a traer. Pero mientras tanto, yo le pido de todo corazón, no arriesgue a sus hijos y déjelos con alguien aquí en Honduras. Porque la caravana dicen que ya está lista para zarpar desde Honduras hacia México y los Estados Unidos. Y que ya está compuesta por una gran cantidad de hondureños y también salvadoreños que van rumbo y que se unen también en Guatemala. Tenga mucho cuidado de lo que usted pretende hacer. Ha sido lo más relevante en el mundo al día y sus noticias nacionales. Bueno, ya estamos listos. Quiere opinar usted al respecto. Ha tenido problemas usted con esta crisis que no solamente ha embargado a los empleados de la estatal, sino ENE, sino que también nos ha afectado a nosotros. Carmen, ¿ha habido aumentos desmedidos? Sí, han habido muchos aumentos desmedidos. Lamentablemente, no los hemos podido ver porque la factura pareciera que viniera alterada desde el mes de diciembre o meses anteriores. La crisis se ha aumentado. Por eso el mandatario de Honduras ha tomado la determinación de poner orden en la empresa nacional de energía eléctrica. Carmen, ¿han habido gerentes que se han robado el dinero del pueblo? Sí, han habido muchos. Lamentablemente, la estatal, la ENE, era una de las dependencias más importantes que generaba mucho, pero mucho dinero para poder ayudar a ayudar a otros ministerios que dependían de la ENE a través del Ejecutivo y que se ayudaba con los fondos porque era prominente tanto en Dutel como también la ENE. Sin embargo, ha sido prácticamente la ENE saqueada, saqueada y no manejada de la manera correcta. Carmen, ¿cuántos gerentes o exgerentes han cometido este error? Cuatro, cinco, seis, siete, los diez pasados, incluyendo el actual que estuvo hace poco Jesús Mejía. Yo no puedo obviar que algunas cosas se corrigieron, pero otras se empeoraron. Aquí Miguel Aguilar juega un papel importante. La ENE se fue vendiendo por pedacitos al más bajo costo a los mismos empleados. Sin desconocer que el propio Miguel es socio de una paralela denominada empresa de energía de Honduras. Si bien es cierto, no podemos obviar algunas cosas que se han venido arreglando en el ENE. No es compromiso y no es solución en este momento que se quiten o que se saque a los empleados que tienen actualmente trabajando ahí. ¿Por qué? Porque están preparados, porque conocen el rol que ha venido teniendo precisamente técnico la empresa nacional de energía eléctrica. Se han capacitado con dinero del pueblo. Ahora, ¿quién va a resolver esta situación? Pues tiene que hacerle el Ejecutivo. Yo no estaba, no es, nunca he estado de acuerdo que el mandatario de Honduras siempre nombre comisiones. Porque las comisiones le dan vuelta a todo y enreda las situaciones. Pero quiero darle el beneficio de la duda a la abogada y periodista Miriam Guzmán. Porque hasta el sol de hoy, los lugares donde esta funcionaria ha estado, realmente ha sido prominente y ha tenido un rescate. Estoy hablando de la SAR, que ha ido poquito a poco como tomando el rol que verdaderamente tendría que haber tenido la desaparecida ley y hoy denominada SAR. Todo esto, ¿qué es lo que piensa el pueblo hondureño? Yo, desde todo punto de vista, yo no quiero pensar que esta comisión le va a aumentar, óigame bien, va a aumentarle a la tarifa del ENE. Porque los hondureños estamos ahogados. Ni tampoco que venga, que vengan los denominados racionamientos. Yo abro la línea telefónica porque es importante que usted participe. Participe porque usted es una usuaria del ENE. Usted es usuaria del ENE. Yo le pregunto. Todavía el recibo no ha sido entregado ni impreso del ENE. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el mes de diciembre. ¿Le va a venir aumentado? Sí. Porque usted encendió todas las luces habidas y por haber en el mes de diciembre. siempre en enero lo sabemos. Pero miremos bien si el consumo es real con el pago que usted va a hacer. O le están metiendo gato por liebre y le están metiendo un reajuste que no está, óigame bien, legalizado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Por favor, no se quede estática, se los he dicho. Ya se acercan los premios del 25 del Día de la Mujer. No voy a regalar así nomás. Yo creo que aquí es premiar la sintonía y participación de todos los televidentes. Por favor, a todos nos interesa lo que está pasando en la ENE. Tengo llamadas en la línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Dios le bendiga. Aquí la estamos viendo en la colonia Los Vinos. Adelante, Ana Otilia. Usted, ¿cuánto pagaba, pongámosle el año 2018? ¿Cuánto era el consumo suyo? ¿Usted cuánto pagaba? ¿Por qué? Ya del consumo, Ana Otilia, tengo mis dudas. Porque ahí le ponen que pagan esto, que pagan el otro, que total, de que el consumo sale, no sale igual. Mira, licenciada. Bueno, el canal se metriza porque es canal tío. No sé qué pasa con ese canal. Pero yo lo que le puedo opinar es de que ya estamos cansados, licenciada, de que tanto aumento de que de luz, que de la comida, crea lo que ya el pueblo hondureño ya no hayamos ni que hacer. Y lo peor del caso, licenciada, es que mi trabajo se halla aquí en Honduras, que por eso las personas están inmigrando para otro lado, licenciada. Pero allá también a lo mismo van porque no hay un apoyo, pues, licenciada, de que va a decir que les va a apoyar a ayudarles a pasar. Más bien a lo que van es a fracasar allá las personas, licenciada. Y crea lo que ya el pueblo hondureño estamos cansados de tantos trancazos, licenciada. O sea, pero como nosotros, el pueblo hondureño, lo que hacemos es darlos callados. Que las tarifas que vengan las pagamos y ya no se los toca. Pues no los conformamos con pagar lo que los manda. Pero crea lo que va a llegar un tiempo que ya vamos a buscar qué hacer, licenciada, porque ya hay mucha injusticia con el pueblo hondureño. Y esa es mi participación, licenciada. Y aquí estoy medio oyéndola, pues, como le digo, este canal de tío es solo frisado, pasa casimente. Muchas gracias, Ana Otilia. Es el cable de tío que frisa, dice, que queda frisado. Debe de ser la señal, debe de señar la señal. Igualmente tenemos la alternativa de que nos vean por redes sociales. Que a veces también, digamos, el viernes, la segunda transmisión se quedó pegada prácticamente por más de 20 minutos. Y me disculpo porque se quedó pegada la transmisión. Pero es que se nos cayó el sistema y luego no pudimos recuperarlo. Tengo llamadas en la línea. Buenas tardes. Buenas tardes, mi licenciada bella. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doña María Betulia? Todo está por las nubes. Ahorita todo el mundo se está quejando. Y esperemos que el ENE no venga con un ajuste más para los hondureños. Interrumpió la comunicación, ¿verdad? Doña María Betulia nos está viendo en Soroguara. Bastante largo. Gracias, doña María Betulia, por estar siempre pendiente. Tengo llamadas en la línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, licenciada. Gusto de oírla. ¿Quién me llama? Sí, 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 he tenido problemas con esta energía también. Sí. De la pradera. Sí. Sí, la escucho. Fíjense que yo, antes me salían 800 lempiras. Y como soy de la tercera edad, fui a reclamar, ¿verdad? Y me bajaron. Ajá. Y después me subieron otra vez como otra, a 900. Estaba pagando 900. Estaba pagando 900. Y ahorita en enero, pagué 1,081. Guau. De 200 pasó a 900 y de 900 a 1,081. Y no sabe ni cómo le aumentaron a eso. Porque la, porque la, porque se, por eso le digo que usted tiene que comparar, en su, ustedes tienen que aprender a llevar su control en el contador. Porque ellos siempre le meten un reajuste más, arbitrariamente. Sí. Siempre, vigenciada, siempre. Porque imagínese que pagaba 800. Fui a reclamar que era de tercera edad y me bajaron a 600. Imagínese ahora 1,081. Sí, demasiado. Demasiado y dicen que no han habido aumentos. O sea que son aumentos arbitrarios. Ahí es donde la comisión tiene que empezar a trabajar. Muchas gracias, amor. Dios me la bendiga. Es lo que le digo, mire, para una muestra un botón. 200. De 200 a 600. De 600 a 900. Y de 900 a 1,081. O sea, es demasiado. Es arbitrario. Porque de mil maneras la comisión tiene que empezar a revisar. Y si tienen que regresarle dinero al pueblo hondureño, tienen que regresarle dinero. Porque es injusto que le hayan venido robando al pueblo hondureño, aumentándole ajustes o que no estaban conforme a la ley. Hasta eso tiene que revisar esta comisión que el mandatario ha puesto a disposición del pueblo hondureño para rescatar, dicen ellos, la empresa nacional de energía eléctrica. Y que no vayan a venir a disfrazar eso que le van a venir a aumentar al pueblo hondureño. Lo que le cobren a todos esos empresarios que deben hasta 10 millones de lempiras y no le han perdonado al pueblo hondureño. A una persona que si no paga 200 o 300 lempiras o hasta mil lempiras, inmediatamente al día siguiente ya no tiene luz. Porque le cortan la energía eléctrica con los contadores inteligentes. Señores, aquí es de poner orden, presidente. Basta como dijo Reinaldo Sánchez, basta de abusos excesivos para este pueblo que solo agachamos la cabeza. Amigos, amigas, televidentes, hemos llegado al final de este programa dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por la sabiduría, el entendimiento, la cordura, el discernimiento y por supuesto la humildad que caracteriza a nuestro Padre Celestial. Gracias por lo que participaron, le doy gracias a Dios por la vida de Rosel Carranza, de mi esposo José Luis Vázquez que es nuestro productor aquí en el Noticiero al Día. Mañana regresamos, si así Dios lo permite, siempre a esta misma hora. Gracias a RCN Honduras TV por la retransmisión de su Noticiero al Día con la verdad de la noticia, que dentro de una hora ya lo podrán tener precisamente en la página del Noticiero al Día. Para que escuchen y participen, sigan participando en los comentarios del tema del día de hoy, porque de ahí voy a estar sacando los ganadores participantes y televidentes fieles para el 25 de este mes, Día de la Mujer Hondureña. Amigos y amigas televidentes, hasta mañana, si así Dios lo permite y siempre les digo, que Dios bendiga Honduras, su amiga periodista Carmen Peña y su noticiero al Día con la verdad y la noticia. Hasta mañana. Regresa el giro ganador de Back Credomatic, premiando tus ahorros con 15 mil premios. Visita las agencias participantes para girar y ganar al instante, premios promocionales o bonos en efectivo. Además participas en el gran sorteo final de un Toyota Corolla 2020. Si aún no ahorras con nosotros, ven y abre tu cuenta hoy. Válido del 3 de diciembre de 2019 al 28 de febrero de 2020. Conoce más detalles en nuestra página web. Back Credomatic. Le damos valor a tus ahorros. ¿Cuánto pagaría usted por un barril con agua? En tiempos de lluvia, el barril con agua cuesta 35 lempiras. Pero en el tiempo de la sequía, el barril con agua cuesta entre 70 a 90 lempiras. Agua que se necesita para el uso diario, para bañarse, cocinar y asear la casa. Con el cambio climático que sucede.